Horóscopo de Géminis para hoy, sábado 3 de diciembre de 2022. Sólo tú serás responsable del funcionamiento de tus asuntos, Géminis, así es que, ya sabes. Si tienes interés en un proyecto, sigue adelante aunque haya inconvenientes. Te costará hacer realidad tus proyectos de trabajo, pero no desistas, lo conseguirás. En el amor, tendrás la sensación de que las cosas están estancadas, pero no es así. Te puede llegar una noticia u otra cosa inesperada que te venga muy bien. Intenta que tus cambios de humor no repercutan mucho en los demás, por tu bien. Se retrasa algo que esperas y estás muy impaciente, pero al final llegará. Aunque te dé pereza, intenta hacer deporte, sabes que es conveniente para ti. Tienes los nervios bastante alterados, intenta relajarte y toma mucha tila. Los nervios pueden estropearte un asunto económico que tienes entre manos. Últimamente te estás obsesionando con la salud, tranquilízate, no exageres. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video